Luego de ser conocido en una entrevista, autoridades de la UDI defendieron al gremialismo asegurando que en la colectividad conviven tanto los militantes históricos como las nuevas generaciones. Todos los partidos, todas las instituciones siempre tienen que ser lo suficientemente inteligentes para tomar lo mejor de la experiencia y darle lo mejor de la juventud. Yo nunca he creído en los partidos, en los movimientos que solo ven a una parte de la sociedad. O sea, cuando uno sale a la calle uno ve un mundo plural de gente joven, de gente mayor. Bueno, eso tienen que ser los partidos. Yo creo mucho más, lo he dicho varias veces, el estilo Arjona, de la amalgama perfecta en tu experiencia y juventud. Yo creo que eso es lo que tienen que tratar de hacer los partidos, representar al Chile global, al Chile total. Y yo pienso que tú siempre nos tienes que tratar de buscar ideas nuevas, principios nuevos, pero siempre ojalá con una base amplia, donde todos tengan un espacio. Gracias. 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 Gracias.